Me invitaron a una fiesta y no vean la que se armó Aquello estaba repleto de gente pa'l vacilón Y cuando estaba perdido, el muchacho apareció Era la pista del baile y no vean la que formó Todos en la discoteca este baile se aprendieron Paseñando sus pasitos del baile del reloj Paseñando sus pasitos del baile del reloj Si quieres tú bailarlo, si quieres vacilarlo Si quieres tú bailarlo, si quieres vacilarlo Ahorita te lo enseño, haces todo lo que hago Ahorita te lo enseño, haces todo lo que hago Las tres, las nueve, las seis, las doce 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 Hay más, hay cavería Cuando venas siempre loco con agonía Hay más, hay cavería Para bailar, dos, dos ¡De baile del reloj! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ATIONAL! Si tú quieres probar el baile del reloj, ahorita te lo enseño, ven y gozaló. Si tú quieres probar el baile del reloj, ahorita te lo enseño, ven y gozaló. Las tres, las nueve, las seis, las doce, las tres, las nueve, las seis, las doce. Las tres, las nueve, las nueve, las nueve, las nueve, las nueve. Las tres, las nueve, las nueve, las nueve.